... Yo quiero hacer pública la denuncia de la situación de acoso que estoy viviendo por la campaña de odio contra mí por parte del Partido Popular tras las declaraciones de la señora Susana Ferrer y Erick Domínguez. Estamos en campaña electoral. Yo sé que el Partido Popular pocos recursos o buenas propuestas tiene para esta ciudad pero creo que no todo vale en política y menos este tipo de situaciones. Por eso me veo la obligación de dar esta rueda de prensa de explicar bien cómo sucedió todo. Además yo traigo toda la documentación no traigo humo ni falsas mentiras y quiero dejar bien claro que yo el pasado 24 de marzo aquí traigo la imagen en este mismo sitio de una rueda de prensa donde aparte de hablar de muchos temas de servicios sociales también hablé sobre la campaña de Turquía y de Siria. Así que quiero dejar bien claro que yo en ningún momento he ocultado nada porque lo dije en rueda de prensa. Bueno, no me queda otra que dar esta rueda de prensa porque son muchas las mentiras que se están escuchando desde el pasado viernes y creo que no merezco tampoco este daño que se me está haciendo personal. Y sobre todo con un tema tan delicado como es una campaña solidaria en la que mucha gente se prestó de forma voluntaria a hacer esa recogida pero también muchos vecinos y muchas vecinas pues donaron pues cosas que tenían para que se pudiese dar con un buen fin social. Quiero también decir que toda la documentación que yo hoy voy a presentar en esta rueda de prensa la pongo a la disposición vuestra como medio de comunicación pero también la pongo a la disposición de todos los ciudadanos de Linares. Todo aquel ciudadano que esté interesado puede venir a la sede del Partido Socialista o también me puede buscar a mí por medio de redes sociales o a través de mi teléfono y no tendré ningún inconveniente en enseñarle y en explicarle todas las dudas que le quede. Lo que quiero dejar bien claro es que yo no me he quedado con nada que yo no he engañado porque ese no es mi juego y yo no actúo así. Empiezo a relatar como empieza todo. Sucede la desgracia de Turquía y Siria. Se pone en contacto conmigo una señora que ella representa un grupo de hombres y mujeres voluntarios que ya en la campaña de Ucrania fueron los encargados de hacer la recogida. Este grupo de gente a la que estoy totalmente agradecida porque, vuelvo a repetir, fue de forma altruista estuvieron en el silo. Desde el ayuntamiento le facilitamos el espacio del silo porque lo vimos que era un espacio accesible para la hora de descargar y descargar a la gente con los coches y se les facilita, pues, la etiqueta, las cajas, el precinto, pues, bueno, todo el material necesario para una recogida. Se termina la recogida, el servicio municipal de obra, a los cuales también le agradezco el gran trabajo que hicieron, pues, todo lo paletizo porque para hacer una carga y descarga en un camión es necesario. En cuanto tenemos contacto con el consulado, nos ponen en contacto con una asociación turca que se está encargando de la recogida. No tengo ningún inconveniente, vuelvo a repetir, esta información la pongo a disposición de todos. Aquí tengo los correos electrónicos donde yo misma soy la que contacta con la asociación y ellos me dan las diferentes instrucciones de dónde hay que llevar todo el cargamento, de a quién hay que llamar y la dirección. También aquí traigo diferentes imágenes de la recogida porque es verdad que fue brutal, fue muy grande la donación y quiero que quede bien claro que el silo estaba lleno de cajas. Aquí podéis ver cómo se carga el camión. Yo aviso también a esta gente voluntaria para que sepa que se va a hacer la carga de camión. En ningún momento se oculta nada. Y el camión, el 9 de marzo, en la dirección indicada por el consulado, se descarga con un total de 12.000 kilos. Cuando contactamos a través de correo nos dicen que como prioritario quieren manta y ropa de abrigo, que era lo que más necesitaba. El camión, cuando descarga, vuelvo a decir 12.000 kilos, nos manda un parte de trabajo. Aquí también os dejo el parte de trabajo y la factura del camión, que hace su descarga en Coslada, la dirección que nos indica, desde Linares a Coslada, con un peso de 12.000 kilos el día 9 de marzo. Aquí también podéis ver las facturas, podéis ver el documento. Esto también lo tengo en correo electrónico. No miento, esto viene con fecha en un correo electrónico. No me lo han podido facilitar a toro pasado de esa rueda de prensa. Quiero dejarlo bien claro, que luego todo se traje y versa por parte de la gente del Partido Popular. En el silo quedaron bolsas, sobre todo donde estaban peluches, había más ropita de verano, calzado. Pero además nos encontramos que mucha gente… Vosotros sabéis que en el silo se encuentran los chicos de Electric Workout, pues ellos tienen el portón abierto. Pues mucha gente siguió dejando en la puerta principal de lo que es el edificio del silo bolsas y cajas de ropa. Evidentemente, no íbamos a tirar ese material. A eso también se suman que otros colectivos hicieron también unas donaciones que habían recogido. Volvemos a contactar con esta asociación y nos dicen que sí. Aquí traigo la siguiente factura y el siguiente transporte. En este camión solo se cargan mil kilos de peso, ¿vale? Iban 11 palés y unas cuantas bolsas, además se especifica bien, bolsas a granés, que en estas bolsas lo que venía mayormente eran peluches. Vuelvo a decir, ante el primer camión que sí se descarga para Turquía y Siria de 12.000 kilos de peso, este camión solo lleva mil kilos de peso y prioritariamente es verdad que había muchas cosas de higiene y zapatos, peluches, ¿vale? Nuestra sorpresa pues es que cuando llegamos ya por problemas logísticos ajenos totalmente a nosotros nos encontramos que no pueden hacer la recogida por falta de espacio. En ese momento las chicas del programa de empleo joven a las cuales también tengo que dar las gracias porque se implicaron mucho y una servidora empezamos a llamar a todas las entidades que conocemos y que encontramos a través de internet. Lo que nos encontramos es que todas nos decían lo mismo, que ellos solo hacían recaudación económica porque por anteriores campañas pues bueno, es verdad que el tema logístico era un gran problema, que en anteriores campañas sí que las empresas de transporte se habían ofrecido voluntariamente, pero que mandara hasta Turquía camiones pues que salían muy caros y al final era mucho más rentable hacer una donación ya que iba directa, ¿vale? Yo evidentemente no me iba a quedar con esos mil kilos pero tampoco le iba a tirar un vertedero. Llamé a las hermanas de la Consolación a las cuales tengo que decir que siento que se vean perjudicadas porque a ellas todo lo contrario. Yo trabajo desde el ayuntamiento con ellas muy bien, son súper eficaces, tienen un gran compromiso con la ciudad de Linares y con los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Linares y yo únicamente tengo que darle las gracias porque su colaboración es increíble. Yo las llamo, le traslado la situación y me dicen tranquila que nosotros te vamos a ayudar. Nosotros ya sabemos que aquí somos una red de personas que trabajamos al servicio de ayudar a los ciudadanos y no hay ningún problema. Tú traes aquí el camión, se descarga y nosotros hacemos la repartición. Yo en ningún momento entré porque consideraba que yo no debería hacer esa repartición ya que es verdad que creo que todos bien sabéis que estas entidades trabajan coordinadas, hay muy buena sintonía y no hay ningún problema entre ellas. Se descarga el camión y ese camión se va descargando. ¿Vale? Aquí podéis ver la foto de la calle, además esta foto me la facilita una de las hermanas de la Consolación, donde se ven diferentes entidades con sus camiones haciendo el reparto y para que no quede duda aquí la foto de los palés ya una vez repartido todo donde me dicen para aquí cuando queráis que vengan desde el ayuntamiento y se lleven estos palés. Tengo que decir que la distribución se hizo entre las hermanas de la Consolación, entre Cáritas, Parroquia San Juan de Ávila, Parroquia San José, Parroquia de Santa Bárbara, Redoble y Guardería del Sagrado Corazón. ¿Vale? Esas son las entidades a las que se le proporcionó este material. Todo repartido, creo que todo tuvo un buen fin social, en ningún momento nada se desaprovechó y nada se malusó, creo que todo tuvo un fin social. Además, he hablado estos días también con las diferentes entidades a las que se le hizo el reparto y lo único es que están muy agradecidos por haber contado con ellos. El 17 de abril el Partido Popular solicita información sobre este tema. Aquí tengo el escrito desde el ayuntamiento, sobre todo, bueno, específicamente desde el departamento de servicios sociales, se le da respuesta con todas las dudas y las peticiones que nos vienen a hacer. Viene el nombre de la empresa de los camiones, los cuales nosotros no tenemos ningún inconveniente, puede llamar, puede preguntarle, viene la dirección, viene quién es la persona responsable, la asociación, viene toda la información que se nos solicita. El 4 de mayo, ¿vale? Dentro del ayuntamiento el funcionamiento de las comisiones, cada comisión tiene su calendario y la de bienestar social es los primeros jueves de cada mes. Esta comisión se realizó el 4 de mayo a las ocho y media de la mañana, para ser más exactos, y en ruego y preguntas la señora Ferrer dice que qué ha pasado con la campaña de Turquía y Siria. Voy a dar lectura al borrador de acta, ¿vale? Este borrador de acta lo redacta una funcionaria del ayuntamiento y para que no quede duda y piensen que se ha redactado una vez dada la rueda de prensa de la señora Susana Ferrer. También traigo la foto de ese correo electrónico con la fecha en la que ella me manda a mí el acta para que la vea para ponerla a la firma. El funcionamiento del ayuntamiento es así. Se redacta el acta, se la mandan al político, se ve que no falta nada y se pone a la firma. Voy a citar lo que se dijo en esa comisión. La señora Susana Ferrer comenta por qué no se está respondiendo a los escritos que se han registrado por sede electrónica por parte del Partido Popular que se afirmó por rueda de prensa que fueron contestados a lo que la señora concejala responde que todos los que ha recibido son contestados y que hará la comprobación por si hubiera alguno sin contestar a lo que la señora Juana Cruz pregunta qué ha pasado con el envío de ayuda a Turquía. La señora concejala explica qué personas fueron voluntarias y dónde se recogió esa ayuda en el silo. Se empaquetó y se preparó para el transporte. Quedaron algunas cosas que repartieron entre las asociaciones de Linares ya que sobre todo pedían dinero a las diferentes entidades que se buscaron. La señora Susana Ferrer pregunta si el primer envío llegó correctamente a lo que la señora Francisca Díez responde que sin problema que en la respuesta han escrito se indica qué empresa realiza el transporte y en la segunda querían solo dinero por problemas logísticos. Por esta razón se repartió entre las asociaciones de nuestra ciudad también muy necesitadas. No habiendo más asuntos por tratar la señora presidenta levanta la sesión siendo las 8 y 50 horas del día 4 de mayo. De todo esto da fe la secretaria. ¿Vale? También decir que las comisiones se graban en audio de voz. Ese audio de voz está grabado está custodiado bajo el amparo de un funcionario del ayuntamiento y también lo pongo a disposición de todo aquel que quiera escucharlo. Vuelvo a repetir que yo no he mentido ni he ocultado nada. Como la señora Ferrer bien nos indica que no se le ha respondido a los escritos le volvemos a responder. No hay problema si estamos para eso. Y además ya en este escrito indicamos el mismo día de la comisión 4 de mayo. Además puedo decir hasta la hora porque en la firma también se registra y creo que fue a media mañana. Sí. Y visto que en el día de hoy en la comisión informativa de bienestar social se ha informado debidamente y dado todas las explicaciones por parte de esta concejana a todos los grupos políticos se da por contestada la petición de información interesada por el Grupo Popular relativa a la campaña solidaria de ayuda a Turquía y Sirio. Otro escrito que se vuelve a responder y creo que queda más que claro y más que enzajado el tema. Pero el pasado viernes vuelvo a decir en campaña electoral esto el 4 de mayo porque no de la rueda el 5 o el 6 no el 19 de mayo 15 días después de la comisión y además tres meses después de que el primer camión llegase a su destino. La señora Susana Ferrer da una rueda de prensa el mensaje pues es de odio hacia mí hacia mi persona hacia mi gestión pero sobre todo creo que a mí hacia mi persona. Aprovechando que ese viernes por la mañana coincidí en un acto con la señora auxiliadora del hormo vale pues además en el acto que coincidimos fue la ofrenda de flores que se hace por parte del programa de mayores a nuestra patrona pues le dije que quería hablar con ella entonces le solicité que bueno que no todo vale en política y que había líneas que no se deberían de pasar que habían pedido mi dimisión y que bueno y que no entendía por qué habían pedido mi dimisión yo creo que ni he robado ni he matado no he hecho nada no he hecho nada ilegal ella me dice que es porque yo he ocultado cosas le dejo bien claro y le recargo que yo no he ocultado nada que lo dije en la comisión que en la comisión está todos los grupos políticos además habéis podido ver que ningún otro grupo político ha salido hablando de este tema y estamos en campaña electoral ¿por qué? porque todos estamos perfectamente informados yo le hago hincapié a la señora auxiliadora del hormo que creo que es una marranada lo que han hecho que si ese es el juego que ellos llevan pues que ya está pero que también piense que yo tengo familia y que claro que un titular sea se pide la dimisión de Paqui Díez pues imaginaros eso también el daño que causa ella muy segura de de sí misma y de y de su compañera me dice que no que yo no he dicho nada en la comisión que yo en la comisión no hablé ya no sé si es que no hay relación entre ellas no hay buena coordinación o que esta señora se lo inventa todo es más me dice que es que son órdenes del partido a lo que yo después me pensé el partido ¿quién es? Raúl Caro Enrique Mendoza yo cuando tomo una decisión como partido a la primera persona que tengo la obligación y la responsabilidad de preguntarle algo es a mi secretario general y mi secretario general está informado de todo me quedé un poco la verdad yo también sé que ellos amanecieron la semana pasada con una noticia tan fuerte como es el libro del señor Moreno y que bueno que ellos querían a toda costa tapar esa noticia y creo que bueno que por eso sacaron esta información que no tiene sentido sobre todo porque no se oculta nada creo que queda todo más que claro pero además es que yo no miento pero vamos más allá en ese mensaje de odio vuelvo a citar que es de odio hacia mí pues el viernes pasado iba por la calle con mi hijo además creo que muchos de los que estaban aquí me pudisteis ver y en una mano llevaba a mi hijo en otra mano llevaba el carricoche y a la altura de la calle baño escucho la chica de rosa a la de rosa y me doy media vuelta dos señoras directamente vienen me empiezan a insultar me empiezan a decir hija de puta sinvergüenza ladrona y yo pensaba que se habían confundido y le digo mira perdonad creo que estáis confundida y me dicen que no que auxiliadora del urmo y Susana Ferrer le han pasado mil fotos yo no doy crédito a lo que escucho pero sobre todo porque creo que no está bien porque iba con mi hijo de un año y medio ¿vale? yo evidentemente no quería confrontación ni siquiera quería discusión me voy y escucho y esto no va a quedar así además al irme corriendo mi hijo se me cae yo me he dado un ataque de ansiedad y bueno no ha sido fácil los días que que bueno que estoy viviendo porque yo en ningún momento he hecho nada malo pero además independientemente de todo no me merezco que por la calle se me insulte y se me falte respeto y sobre todo vuelvo a repetir con mi hijo de un año y medio ¿vale? hay cosas que son intocables y un menor es intocable jamás en la vida a mí se me pasaría por la cabeza insultar a nadie pero menos yendo de la mano con su hijo ¿eh? tengo un parque de lesiones puedo decir que está siendo horrible estos días porque imaginaros la situación yo ¿por qué tengo que estar señalado? si yo no he hecho nada después de esto mi secretario general llama a la señora auxiliadora del hormo la cual a día de hoy ni le ha devuelto la llamada ni se ha dignado a preguntar cómo estoy yo o mi hijo ¿vale? además de eso durante todo el fin de semana podéis ver diferentes barrigas agradecidas haciendo comentarios incitando al odio porque esto incita al odio la mentira solo tiene un camino y aquí está la verdad esto no está bien una persona se tiene que asegurar para dar una información al señor Erick Domínguez que yo ese señor es que ni lo conozco me encuentro que da declaraciones por toda la provincia pidiendo mi dimisión como diputada provincial mire señor Erick Domínguez le voy a decir una cosa usted tiene un cargo orgánico muy importante en su partido y para ser un buen líder no se puede tirar uno a la piscina vacía para ser un buen líder cuando pasan este tipo de cosas usted se tiene que asegurar se tiene que informar y además y además tiene usted que dialogar le voy a explicar por qué porque es un líder pero usted no es un líder a usted solo le importa porque es su discurso es ser el presidente de la diputación pues perdona que le diga pero a usted le queda muy grande su cargo y la diputación y usted no es nadie para pedir mi dimisión sin antes conocer los hechos ahora mi pregunta es ¿quién tiene que dimitir? ¿quién tiene que pedir perdón? ¿quién quién va a pagar que a mí se me esté haciendo una campaña de odio? ¿eh? ¿qué pasa? que como yo soy del Partido Socialista hija de obrera mi familia no cuenta ¿qué pasa? que el daño que a mí se me causa como persona no cuenta ¿eh? así que yo solo pido que por favor que me dejen trabajar hasta el último día de la legislatura que es a lo que he venido y que es lo que estoy haciendo trabajar por y para Linares porque eso es mi cometido y eso es lo que estoy haciendo y yo sé pues que a ustedes les molesta que la gente me aprecie que esté saliendo bien lo que estamos realizando desde el área de servicios sociales pero lo siento todo no vale además no quiero terminar sin dar las gracias porque es verdad que estos momentos no están siendo fáciles pero teniendo gente a mi lado que me está apoyando está siendo mucho más fácil a mis compañeros del grupo municipal a mis secretarios general que están ahí no me dejan sola porque ahora mismo me da pánico salir sola a la calle y sobre todo con mi hijo no es nada fácil porque tengo miedo esas señoras me dijeron que no iba a quedar así y sigo viendo además insultos por redes sociales por parte de militantes y simpatizantes además esta señora la identifico por el Partido Popular porque la he visto ya por redes sociales entonces quiero agradecer como bien he dicho a mi grupo municipal a mi familia sobre todo y a los vecinos y vecinas de Linares miembros de asociaciones de diferentes colectivos que me están llamando y que me están trasladando su apoyo entonces no me queda de otra que darle las gracias porque es verdad que es mucho más llevadero sabiendo que bueno que no estoy juzgada ni señalada con el dedo ni me van a poner en el paso de Linarejo para que me la piden porque me dio esa sensación tras escuchar las declaraciones así que ya está yo no voy a pedir la dimisión de nadie no voy a hacerle daño a nadie únicamente creo que a lo mejor había que pensarlo bien y que reflexionar que no todo vale y que hay que tener mucho tacto porque luego es muy fácil ir a manifestaciones o a campañas no al acoso no al bullying pero si a mí me estáis haciendo acoso y bullying qué pasa luego pasan las cosas te ven por la calle te insultan te agreden nosotros tolerancia cero no perdonen eso ha pasado por una provocación que ustedes han hecho así que de verdad solo pido respeto respeto para mí respeto para mis familias para mis compañeros y compañeras del grupo municipal y que por favor no jueguen tan socios hagan su campaña entregan proyectos ideas pero no a causa no hagan campaña haciendo daño personal a una persona muchas gracias